Una oportuna llamada de uno de sus familiares evitó que este líder social fuera asesinado por desconocidos que llegaron horas antes a la población de Magui Payán en la región del Talenvi, en Nariño. Vos estás muerto, yo mismo te mandé a matar, ya los tipos de limpieza se encuentran en el pueblo, ya y vos estás muerto. Le digo yo, hermano, ¿por qué me va a matar? ¿Yo es usted? ¿Y por qué me quiere matar? Lo único que sé es que votan a matar. Inmediatamente Winston entré en un pánico, en un shock, mi familia también empezó a llorar. En pasto los organismos de seguridad del Estado y las autoridades están investigando las amenazas de las que habría sido víctima el líder social Auder Tenorio Quiñones, quien tuvo que salir de su pueblo natal Magui Payán, fuertemente escoltado por la policía. La tristeza, porque tú tienes que dejar a la familia, a mi mamá, que es enferma. Mi niña un año no entendía qué pasaba y anoche me llamó mi esposa y la niña no pudo dormir extrañándome. Quiñones, quien no pudo contener el llanto, narró que a través de su teléfono celular recibió esta fotografía de un fusil y un mensaje de voz. Si ya ha dado cuenta o no, vamos a levantarlo. Oye, reporte se puede, no voy a dejar la gente en visto, que la gente no es muchachos.